Buenos días a todos, muchos me habéis preguntado en mi último vídeo que si eran series de una repetición lo único que trabajaba y habéis quedado con muchas dudas, así que hoy os invito a que me acompañéis en un entrenamiento de dorso. Bueno, ya estamos aquí en el gimnasio, son las 6 y 18 de la mañana, se me ha hecho un poco tarde, pero bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa. Bueno, como veis es 6 de enero, no hay nadie en el gimnasio, son como digo las 6 y 18 de la mañana más o menos. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos a empezar el torso con un poco de press de banca, como siempre. Aquí estamos. Bueno, vamos a ir metiéndole carne a esto. Y bueno, vamos a ir metiéndole carne a esto. Bueno, vamos a ir metiéndole carne a esto. Vamos a ir metiéndole carne a esto, ya algo un poco más pesado. Vamos a ir metiéndole carne a esto. Vamos a ir metiéndole carne a esto, ya algo un poco más pesado. Y después tocaron las efectivas. Pero bueno, primero vamos a hacer una pequeña potenciación. Y bueno, vamos a ir metiéndole carne a esto, ya algo más pesado, ya algo más pesado, ya algo más pesado, ya algo más pesado, ya algo más pesado. Bueno, vamos a tirar con la gomilla. 208 kilos. ¿Por qué tiro con la gomilla? Bueno, pues es muy simple y muy sencillo. Tiro con la gomilla para entrenar un poco de resistencia variable. Lo puedo hacer lineal con las cadenas que tenemos por aquí. Con estas cadenas de aquí podemos hacer un entrenamiento de resistencia variable más lineal que genera unas adaptaciones concretas. Y luego pues podemos hacerlo con la goma, que es el que yo voy a tirar, que genera otro tipo de adaptaciones muy similares, pero bueno, un poco distintas. Así que nada, vamos a tirar la PAP y a tirar la serie efectiva. Bueno, vamos a tirar la serie efectiva. Son 160 kilos. Vamos a ver si salen 5 repeticiones más o menos. Yo creo que puede estar bien. Ahora que nada más. Bueno, vamos a tirar más. Vale, está pegando al soporte en prácticamente casi todos los levantamientos. En fin, pues de esto vamos a hacer 3 series. Bueno, ahora vamos a tocar algo de espalda y como siempre es dominada. Bueno, hoy el día no voy a trabajar pesados, así que vamos a seguir con ello. Bueno, hoy la serie pesada del día. Serán aproximadamente 87 kilos, 86 kilos más o menos. Aquí tenemos 75. Vamos a añadirle 10 kilos más. Y vamos a tirar las espesadas. Ahí están 75, 85, más la cadenilla que pesará un kilo y medio aproximadamente. Pues son 86 kilos y medio. Bueno, ahora que ya estamos calientes vamos a tirar con la serie efectiva de hipertrofias. Así que vamos a empezar con un press de pecho con mancuernos. Bueno, empezamos con un press de mancuernos con 52 kilos y medio y esta ligera inclinación. Para hacer un total de 4 series, 4 repeticiones. Toca en serie a 4 repeticiones con mancuernos y como podéis ver son intratables. Son 52 kilos y medio y son tremendamente incómodos para subirlos al pecho. Bueno, y así dos series más. Además, se nota que es un ejercicio que no suelo meter en mi rutina. De hecho, no lo toco prácticamente nunca. Pero bueno, como ahora toco una pequeña etapa de hipertrofia, pues simplemente os lo voy enseñando. Dominada. 40 kilos, 4 series, 6 repeticiones. Si hacéis dominada no os preocupéis mucho por la anchura del agarre. Ya que si lo que estáis buscando es la hipertrofia del dorsal, pues más o menos se va a ganar la misma. Lo importante es hacer la serie cercanica al fallo. Ya por cuestiones de tiempo voy a tirar de máquinas de a las 7 y 17. Y ya por cuestiones de tiempo voy a tirar de máquinas de a las 7 y 17. Y ya por cuestiones de tiempo voy a tirar de máquinas de a las 7 y 17. Y ya por cuestiones de tiempo voy a tirar de máquinas de a las 7 y 17. Y ya por cuestiones de tiempo voy a tirar de máquinas de a las 7 y 17. Y ya por cuestiones de tiempo voy a tirar de máquinas de a las 7 y 17. Bueno, ya habéis visto más o menos como es un entrenamiento de volumen mío. Hoy concretamente la verdad le he metido un poco más de caña porque como mañana, sábado y pasa domingo no voy a poder venir a entrenar. Pues he intentado juntar un poco estos dos entrenamientos en uno. Un saludo.